Bienvenidos al café, al café político, periodismo de otro nivel, con el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Iniciamos Café Político. Café Político. Las cosas tienen la vida, pero puras tragedias, hombre, ya párenle de tragedias, no sufran, hombre, ya no sufras, Quintiliano, eh, Quintiliano enamorado. Por cierto, a propósito de Quintiliano, hoy vamos hasta Mérida, Yucatán con las referencias históricas que nos tiene Don Justo Cahuich. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder hoy Don Justo Cahuich, aquí y ahora en Café Político. Y naturalmente en la página editorial del maestro Arturo Elgado Moya, como ya es costumbre los jueves. Bueno, pues qué gusto saludarles con tragedias. Oigan, no para uno de tragedias, hombre, vos qué es eso, eh, no para uno de tragedias. Por un lado y por otro. Pero bueno, les saludamos con mucho afecto. ¿Cómo está su jueves? ¿Cómo van? ¿Mucha chamba o qué? ¿Mucho jale? Decimos acá en el norte, ¿mucho jale o qué, compadre? ¿Una carnita asada? No, no, para todos tenemos lista una carnita asada y unas chéveses. No puede fallar, no puede fallar, no puede fallar. Hoy cumpliría años el Jackie Javier Solís, qué bárbaro. Sombras nada más. A ver si algo tenemos de él. Aunque sea una probadita de sombras. Quisiera abrir lentamente mis venas. De Andy Gibb también, cumpleaños de Andy Gibb, del famoso trío de los Bee Gees. Maurice, Barry, Robin Gibb. Hoy cumpliría años quien, Barry. Barry Gibb y también Gloria Estefano, furo figurón. Más falté yo. No, pero yo ya cumplí en agosto. Ni modo, ni modo. A ver qué haces, diría mi tía Ine. A ver viejito, ¿qué hacemos? Ni hablar. Ni hablar, mi tía. Un abrazo hasta el cielo donde está seguramente repartiendo justicia una mujer muy justa. Mi tía Inesita Quiroga de Tijerina. Mamá de mis primos Jorge y Mario Tijerina Quiroga. El uno, maestro y contador público Jorge, el más joven. Mario, abogado y contador público también. Creo que las dos carreras las tenía Mario. De los primos con dos carreras. Bueno, hoy celebran sus, bueno, es primero de septiembre, empezando mes, estamos empezando el mes de septiembre, mes de la patria, además, mes de la patria. Andamos hinchidos de mexicanidad. Primero de septiembre del 2022, día número 244 del año, quedan por transcurrir 121. En Monterrey, la temperatura 31 grados centígrados, mayormente nublado, 87.8 grados Fahrenheit, 30 grados en Houston, parcialmente nublado, 86 grados Fahrenheit. Está lloviendo por la noche en Monterrey, está lloviendo por las noches. Ya van tres noches seguidas, tres noches consecutivas que llueve en la Sultana del Norte. Saludos a las viajeras y a los viajeros que andan recorriendo el mundo. Un abrazo afectuoso. Bueno, vamos con el Santoral. Hoy celebran su santo que no era nombre de Cañón. Cañón, Tacañón, no, pues Tacañón. Fíjese bien, no dice es Tacañón, no. Tacañón, Tacañón, Tacañón. No, pero este es Cañón, viene de latín, derivado de la palabra Can, que significa aquel que es feroz. Castrense, de latín, relativo al ejército. Egidio, del griego, Aigidio, con G-H, Aigidio, que significa hijo de Egeo. Según la mitología griega, Egeo era el padre de Teseo, quien se suicidó tirándose al mar, que ahora lleva su nombre, variantes Gil o Giles. Gedeón, viene de latín, significa aquel que acaba con sus enemigos. Gedeón fue un juez de Israel. Josué, nombre equivalente a Isaías, derivado del hebreo, Geo Siwa, significa Dios nos salvará. Personaje bíblico que guió al pueblo hebreo hasta la tierra prometida, variante Joshua. Aquí hablamos de Josué. Tengo un amigo Josué por ahí. Creo que hay un amigo Josué, algún compañero Josué, en alguno de los medios de comunicación por los que he transitado, un amigo, un compañero Josué. Nirvando, derivado de nivardo, de latín, significa aquel nacido entre la nieve. Nirvando. Verena, mira qué nombre tan original, Verena. De latín, venerandus. Significa aquella que es digna de veneración. Felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, celebren su cumpleaños o algún aniversario importante. Les dije la temperatura, ¿verdad? 31 y 30, respectivamente. Montesí, sí la dije. 31 y 30, Monterrey. Dije, pero es que me está diciendo aquí la señorita Sara Rubio que qué pasó con la temperatura. Ya la dije, no va a qué pasa, que llegó usted tarde ahora, Sarita. Ahora le ganamos. ¿Qué hubo le? 31 en Monterrey, 38. No, hombre, tremenda competencia por ver quién llega primero. Se la vi, se la vi. Vamos con las efemérides. 5.509 a.C. ¡Qué bárbaros! Fecha de la creación. Ah, la creación del mundo según el Imperio Bizantino que da inicio a su calendario. 5.509 a.C. 1.213, seguimos antes de Cristo. Muere Ramsés II, faraón egipcio. 1.513, Vasco Núñez de Balboa, aparte en su expedición para cruzar el Istmo de Panamá. en el que descubriría el Océano Pacífico. 1.715, fallece el rey de Francia, Luis XIV, terminando con 72 años de reina. 72 años de reinado. Luis XIV, el más largo de todas las monarquías europeas. 1.804, el astrónomo Carl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides, Juno, descubierto por Carl Ludwig Harding. 1.804, Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú. 1.823, 1.897, se inaugura el Metro de Boston, primer ferrocarril subterráneo de América, el Metro de Boston. 1.910, me dice, déjeme antes de 1.910, me dice, Evelia Romo, de la Colonia Cumbres de Monterrey. Evelia Romo dice que si todavía debemos usar el cubrebocas. Mire, dicen que no, dicen que ya es opcional. Yo le digo que sí, úselo. Más vale pecar por exceso que por defecto, en este caso. En muchos casos, pero en este en particular. No, póngaselo, póngaselo, pues está tal. No nos quita nada, no perdemos nada. Protegemos a los demás y nos protegemos nosotros. Hay que exagerar. Sí, que le digan, más vale que le digan exagerado y no que esté enferma y que nadie la quiera ir a ver. Evelia, hágalo, póngaselo. Bueno, es una recomendación personal, yo lo sigo usando. Aunque de repente se me olvida, es increíble. Ya voy para la tienda y que veo gente con cubrebocas. Digo, ay, patral los fielderes. Me regreso al carro, en el carro traigo cubrebocas, lógicamente. Se inaugura el metro de Boston, ya lo dije. En 1910 en Brasil se funda Corinthians, uno de los clubes de fútbol más importantes. A propósito, me mandaron unos chocolatines que dicen Corinthians. Corinthians, muy sabrosos, muy sabrosos, muy sabrosos. Corinthians. Son como galletitas, pero tienen chocolate. Es tan nombre. Ahorita voy a ir por uno. Riquisísimos. Soy adicto al chocolate. 1910, mal hecho, muy mal hecho. El chocolate no es tan bueno como parece. Pero el de 85, ¿qué ole? Ese sí no es que está amarguito, amarguito. Bueno, cada quien sus gustos. 1917. Corinthians se funda en 1910. En 1917, el imperio ruso es abolido y convertido en una república. Nace Rocky Marciano, boxeador estadounidense, en 1923. En 1923, también, el devastador gran terremoto de Kanto, con Kanto, azota gran parte de Japón y mata a 105 mil personas. Nace Javier Solís, cantante y actor mexicano. En 1931, Javier Solís se llamaba... Es si me acuerdo el nombre de Javier Solís. No, no me acuerdo. Gabriel Siria Levario, ¿cómo no? Gabriel Siria Levario. Su nombre es de pila. Se lo cambió cuando empezó a cantar. Primero tuvo otro nombre. Ahorita vamos a ver si tenemos por ahí algunos datos. 1939, la Alemania nace y invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Nace Barry Gibb, músico británico de la banda Bee Gees. 1946. Él canta muy alto, muy alto, muy alto. Staying alive, staying alive. Sí, es el de Staying Alive, ¿verdad? Barry Gibb, junto con sus hermanos Maurice. Maurice, Barry y... Barry es el que cumple años. Barry y Robin Gibb, los Bee Gees. En 1946. En 1957, nace la cantante cubana Gloria Estefan. En 1962, la Organización de las Naciones Unidas anuncia que la población mundial alcanza los 3 mil millones de habitantes. ¡Qué bárbaro! 3 mil millones de habitantes. Una población mundial. Nace el Terrible Morales, Eric Terrible Morales, 1976. Boxeador mexicano, 1976. Puros boxeadores nacieron en 76, ¿o qué? No, no, no. Boxeadoras también. Muy bien. En 1976. En 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico RMS Titanic, o Titanic, hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. En 2005, Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable, PSP, PlayStation Portable, lanzada por Sony Computer Entertainment. Si hay oportunidad, decimos algo más de la biografía de Barry. No creo que haya tiempo porque andamos como apretaditos. Pero si hay oportunidad, de... de Gabriel Cidia Levario, el yaqui, dice, ya cerramos la fuga, estatizan la banca. Esto exclamó el presidente José López Portillo en su último informe de gobierno al anunciar la estatización de la banca, decisión que sacude a México e impacte en Washington. De cara a la nación y luego de una dramática devaluación del peso, el jefe del Ejecutivo, culpa de la crisis económica a los banqueros y sacadólares. Ha sido un grupo de mexicanos, dijo, apoyado por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia, aseguró López Portillo en su discurso. Ya se acuerdan ustedes, algunos de ustedes que alcanzaron a vivir esa época de la historia de López Portillo. Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1969, decreta que a partir de esta fecha se otorgue la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir 18 años. Hasta antes de esta fecha, la edad reglamentaria para ser ciudadano mexicano en pleno goce y disfrute de sus derechos, pero también de sus deberes para la nación o para con la nación, hasta los 21 años de edad era. En 1982, al rendir su sexto informe, José López Portillo anuncia al pueblo de México la nacionalización de la banca que se decreta a partir de esa fecha y entregaba a un país hundido en la crisis económica que ya mencionábamos hace unos momentos. Dice uno de mis libros. Vamos con otro de mis libros. A ver qué anuncia este otro libro. Dice que Hoy es la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. La bandera mexicana debe lucir a toda hasta ondear más que lucir. Las dos palabras creo que son correctas, pero la más correcta es ondear a toda hasta en los edificios públicos nuestra bandera tricolor. Dado que, repito, hoy inicia el primer periodo o se abre el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. También un día como hoy, pero del año 2001, en Efemérides Nuevo Leonesas, fallece el cronista Jesús Cortés García, autor de libros del municipio de Santa Catarina. Querido municipio, saludos amigos santacatarinenses. Un abrazo. Vamos hasta San Pedro Garza García. Para recordar que en el año 2003, hace hace que 19 años, en su casa de San Pedro Garza García, fallece don Eulalio González Ramírez. Usted lo conoce, usted y yo lo conocimos como El Piporro, personaje que representó en películas y canciones a nivel nacional e internacional la identidad de nuestra cultura norextense. Ajúa, decía El Piporro. Locutor, por cierto. Él me lo dijo en una reunión de locutores, no recuerdo ni dónde fue, pero él me dijo, yo originalmente fui locutor y luego empecé a trabajar en novelas, en radionovelas, y de ahí me hablaron para el cine nacional. ¿Qué hubo le? Don Eulalio González, El Piporro. Vamos con efemérides del Magisterio de Nuevo León. Se establece la Academia Profesional para Señoritas, primera institución profesional para mujeres en Nuevo León y el norte de México. Las escuelas normales de varones y señoritas se funcionaron posteriormente en 1927 siendo director de educación el profesor Andrés Osuna. Cuando se establece la Academia Profesional fue en 1892 y en 1927 siendo director de educación el maestro Andrés Osuna y Nojosa, por cierto, su segundo pedido, la escuela secundaria donde yo estudié lleva su nombre, escuela secundaria profesor Andrés Osuna y Nojosa. La frase de hoy en Café Político en la semana dedicada a la palabra moral es de Bertrand Russell. Él dijo y dijo bien, la humanidad tiene una moral doble, una que predica y no practica y otra que practica y no predica bolas Don Cucco. Fuerte la aseveración de Bertrand Russell. La humanidad tiene una moral doble, una que predica y no practica y otra que practica y no predica. Señoras y señores, bienvenidos a la casa de la familia de Nuevo León. Esto es Café Político, el fantasma en los controles, Covarrubia, seguido Hector Humberto saludándoles con afecto y simpatía. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Café Político. INDIANA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Es tiempo de página editorial en Café Político. Maestro Arturo, buenas tardes. Bueno, Arturo, adelante. Te escuchamos con mucha atención. Sí, gracias, maestro. Me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, el tema que sigue presente en los medios y cómo se privilegia el de señalar los problemas que hay en la escuela, que hay en el sistema educativo, pero nunca se privilegia el buen funcionamiento de miles de escuelas y miles de maestros en su desempeño. Pero yo quisiera retomar lo que se da cuando llegan miles de estudiantes a las aulas. Efectivamente, se encuentran edificios deteriorados o carentes de luz o de agua o de buena infraestructura en la escuela. Y podemos señalar, como lo hacen los periodistas que se dedican a eso, cientos de errores, de fallas del sistema educativo. Y nos da la impresión de que el sistema educativo es un desastre. Y cuando nos tocó desempeñarnos en las escuelas, a tu persona, a mi persona y a miles de profesores que hemos estado en las aulas, nos damos cuenta que el sistema funciona, que las clases se imparten, que funciona la presencia del maestro, del director, del inspector, del alumno. Pues todo esto funciona y todo esto es algo positivo del sistema educativo. Pero no sé por qué los medios privilegian buscar la falla, la deficiencia, la ausencia de ciertos factores que se dan en el sistema educativo para destacarlos. Como que la búsqueda de la noticia es el de encontrar las fallas del sistema y no las bondades, no la eficiencia, no las cualidades positivas. Yo quiero destacar que muy bien podría tener fuentes de información los periodistas si o les dan la indicación o ellos les nace encontrar bondades del sistema educativo. Esto no se ve, no se refleja en la información que nos dan de las escuelas. Pero efectivamente, cuando empieza el año escolar y llegan miles de alumnos a las escuelas y miles de profesores, pues encuentran material para hacer crítica. Pero también hay mucho material para desarrollar las bondades del sistema educativo. Pero este no es el tema que les interesa. No sé qué opinión puedas tener tú, Héctor Humberto, pero los que fuimos profesores de banquillo, de grupo, o por años, pues encontramos que había fortalezas, también debilidades. Pero lo que más nos informan los medios masivos son las debilidades del sistema y no las fortalezas. Pero bueno, esto lo dejamos a criterio de los padres de familia, de los maestros, de los directivos escolares, porque ellos tienen mucho que aportar en beneficio del sistema educativo para fortalecer al sistema educativo y no para denigrarlo. Pues yo quisiera dejar asentado esto, Héctor Humberto, porque así como en los hospitales se salvan las vidas y no se destaca eso, así como en la construcción de escuelas, de edificios públicos y privados, está el talento de los ingenieros, de los obreros, de los técnicos, y a veces no se destaca eso, pues tenemos que recordarle a los medios y a sus voceros que también hay cosas positivas en lo que funciona en la sociedad, pero no solamente hay cosas negativas, que esto es lo que privilegian para hacer la nota periodística relevante. Pues sería nuestro comentario, Héctor Humberto. Y eso es un asunto de cada año, Arturo, ¿verdad? Cada año. Independientemente del partido político que represente el actual presidente de la República o gobernador del Estado, independientemente de quien sea, cada año se destaca lo malo. Dicen que la buena nota no es nota, dicen los viejos periodistas, y eso es lo que te enseñan muchas veces, te dicen cuando empiezas a trabajar en la prensa escrita sobre todo, pero también la prensa oral, ya sea radiofónica o televisiva, te dicen, si es buena nota, no es nota. Good news, not news. Buenas noticias, no hay noticias. Entonces, pues agarra uno ese caminito, pero tienes muchísima razón, decíamos hace unos días respecto del tema del cobro de cuotas escolares, que no son propiamente cuotas escolares, sino son aportaciones que hacen los padres de familia para que el mejor funcionamiento escolar, y esas no las maneja ni siquiera el director, la maneja la sociedad de padres de familia. Pero la crítica viene cada año para los directores. Para los maestros, directores. Todo lo que sea autoridad educativa, viene y dice la locutora que, pues, ¿qué está haciendo el director ahí? Bueno, pues, es el que hace posible que llegue el maestro que dé su clase. Es el que está del funcionamiento de la escuela, es el responsable. No, no, no está ahí contemplando el paisaje negativo que ella quiere destacar. Yo creo que en esto, pues, tenemos que ir alzando la voz, los que tenemos antecedentes magisteriales, en defensa del sistema educativo. No porque sea necesario que se esté vociferando de las bondades, sino porque son realidades que tienen que, los que somos productos de la escuela pública, del sistema educativo, pues, tenemos un historial que contar positivo. Tenemos que defender esa institución pública, porque no siempre hay errores fatales que permitan, que justifiquen hacer, elaborar una visión del sistema educativo totalmente fracasado, negativo, etc. Yo creo que sí conviene ir elevando la voz. Los profesionistas que tenemos que hablar de nuestra profesión y de nuestras instituciones, porque los médicos no pueden quedarse callados porque los condenen, porque murió un paciente en tal hospital. Pues, bueno, cuando llega el paciente con problemas graves de salud, pues, los médicos hacen lo que tienen que hacer, pero no para hacer magia y devolverle la salud y la vida a una persona que ya no puede vivir. Creo que esto tiene que generarse en el seno de la misma sociedad, Héctor Humberto. No dejar que nos orienten en forma negativa, sobre todo en la educación pública, porque cuando hacen una falla, dicen, nada más que esta es una escuela pública. O sea, en las privadas no pasa nada. Tienen que pasar cosas, pero no salen. Claro. Las cubren. Yo creo que por eso tenemos que elaborar poco a poco opinión en favor de la educación pública, de las instituciones, de sus maestros, porque esto es lo que más interesa a los que tenemos esa procedencia. Pues sería nuestro comentario, Héctor Humberto. Muy interesante, como siempre, Arturo, y hay un mundo de cosas que reflexionar al respecto, porque a todos nos ha tocado caminar por esta ruta. Hace rato mencionaba yo mi secundaria, la Andrés Osuna Hinojosa, que es de donde yo egresé, por el nombre del maestro. Y creo que hace falta que los que egresamos de escuelas públicas y los profesores que tienen oportunidad de participar o que tenemos oportunidad de participar en medios de comunicación, bueno, levantemos la voz, no para pelearnos, sino para aclarar, aclarar paradas, como luego se dice, no para defender a nadie, simplemente para decir cómo son las cosas en la realidad, no para decir que todo está bien, porque no lo está, pero no lo está ahorita, no lo está, no nada más ahorita, no está bien desde hace mucho. Es decir, hay muchas situaciones que corregir, claro que las hay, y hay que apuntarlas, claro que hay que apuntarlas. No, no estamos en un paraíso, claro que no lo estamos, pero no es producto de esta administración, es producto de una situación que se viene dando desde hace muchos años. Arturo Elgado Moria, sí. No, nada más reafirmar lo que tú estás señalando, y bueno, los que tengamos acceso a los medios escritos, pues hacerlo. Arturo Elgado Moria, te mando un fuerte abrazo, que sigas teniendo una gran semana. Igualmente, maestro, hasta pronto. Hasta pronto. Maestro Arturo Elgado Moria, un saludo muy cordial hasta Villaldama, Nuevo León, hasta Montemorelos, Nuevo León, hasta Tuxpan, Veracruz, donde se reporta, no tengo el nombre aquí a la mano, pero vi un reporte de Tuxpan, Veracruz, a toda la comunidad hispano parlante que está en sintonía en la ciudad de Houston, Texas, que bueno que forman parte de la gran familia de Café Político. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. BEST. BEST. BAEST. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás, mi lindo, hermoso? Ando sobrio, don Justo. Ando sobrio, porque empezamos tarde. Ya decía yo, había algún secreto. ¿Cómo le ha ido, don Justo? Qué gusto saludarlo. Me ha ido muy bien. Ahorita te platico qué fue lo que me pasó. Oiga, porque muchas mujeres preguntando por usted, sobre todo mujeres, las damas preguntan mucho. Oiga, y don Justo, oiga, ¿qué les da, don Justo? ¿Qué hace usted? Las hipnotizan. Tengo a todas las de batería. Pero ni lo conocen algunas. Me dicen, oiga, yo hablo de no sé dónde. No conozco a don Justo, pero estoy enamorada de él. Me dicen las damas. ¿Qué es eso, don Justo? Uno que tiene sexatil. ¿Será eso, don Justo? Uno que tiene sexatil. Así son los de Mérida, Yucatán. Así son todos los de Mérida, Yucatán. Ah, correcto. No me diga que tiene preparadas bombas. Hoy sí tiene preparadas bombitas. Sí, espérate, porque me dolió el educto. Oye, pues para empezar, fíjate que el Poder Legislativo eligió ayer, a sus presidentes, sin problemas, Santiago Quil, con más de 450 votos. Quien se las dio en negras fue Ricardo Monreal, a quien ya se le voltearon más de la mitad de Morena, después del desaire de la plenaria, donde le cancelaron todos, menos Marcelo Ebrard. Ya va de bajada en Morena. ¡Que venga la bomba! Venga. Terminaron bien cansados, después de hacer la elección, no libre de corrupción, dejarán de ser diputados, a su mecha, con más de 400 votos. En un año más que así hago, salió el ya viejo Santiago, sin haber más platos rotos. donde estuvo a dos por veinte, y amanecieron muy mal. Fue Ricardito Monreal, que estuvo pasando aceite. Sí, que estuvo mal sano, andar batallando así, porque ahora, eso sí, le van a dar por el... por el golpe traidor. Ya no supe qué decir, porque estoy fuera de forma. Ya ve, don Justo, yo también tan rítmico que andaba. Por el mero al insecto. Golpe traidor, golpe traidor. Golpe traidor. Golpe traidor. Bueno, seguimos con otra bombita. Venga. Pues nada, que hoy da su triunfalista informe, tu presidente, tuyo de ti, el crimen organizado, es dueño ya del país, no hay inversión, y cae el empleo, y en lugar de buscar darle aquí trabajos dignos a la gente, el presidente López, busca que más mexicanos se van a trabajar a los Estados Unidos, porque el gobierno vive después de remesas, chulo informe. Ahora sí, ya me enojé con estos hijos de todos. ¡Venga la bomba! ¡Bomba! El informe que esperamos a la triste situación de ver a nuestra nación ante el crimen son bajados de ver nuestra carestía, nuestra falta de trabajo que nos hace pepa abajo buscando alguna empatía, pero para este gobierno el que huyamos es mejor, pues lo ven como un honor e irnos todos al infierno. Ya no tenemos reserva, nos tenemos que ir de casa, nos meten en esa tranza estos hijos de la B, estos hijos de la B. hijos de la tristeza, hijos de la tristeza, de la tristeza, ahora sí, ya tuve tiempo. ¡Ay! Me salvaste vos. ¡Qué bárbaro! ¡Nos corren en radio! Sí, hombre, nos corren, Don Justo. Aunque yo he oído cada palabrita en radio que dice usted, pero ¿cómo, hombre? Están más suaves. Nosotros nos cuidamos. Nosotros nos cuidamos. No, hay que seguirnos cuidando, esa es una política de Café Político. A ver, Don Justo, venga la tercera. Bueno, pues, la explicación de por qué falté después de unas merecidas vacaciones en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Pero cómo en la cárcel, Don Justo? Nos agarraron peleando al punto borrachos en la calle y nos metieron en la cárcel, vos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Por cierto, un saludo con la pachada de la cárcel de Meida. Bueno, ya no ande haciendo eso, Don Justo, no se pelee, hombre. No, pues, nos agarramos bien macizo y duro con todo, pero, pero, fíjate que fue mi mejor momento. Ya hasta me estaba gustando allá adentro en Chirona. Miren nomás. Tu comadre hasta me hacía de comer y luego iba muy melosa a la visita conyugal. ¿Qué huele? ¡Ay! Esto, los sábados, porque los domingos iba a quejita, filibertita. ¡Ándele! Un saludo, un saludo, ya estoy como agua para el café. ¿Qué huele? Y ya me quiero escapar, Moch. ¡Ándele! En un descuido de tu comadre la fiera, yo me lanzo mi liberta. Allá voy, ¿estás escuchando? El que prepárate porque me voy a escapar. Que venga la bomba perciera, manchita bonita. ¡Bomba! Con esto que va pasando y ya estando liberados ya me puedo ir escapando para estar bien abrazados. Madre santa, para sentir tu calor y a mi cuerpo pegadita a ver si tengo el valor de darme una escapadita quiero agua de tu ombligo quiero comerme tu boca ya quiero estar yo contigo que me des lo que me toca yo ya me quiero escapar me salvo raudo y rapaz te quiero ya conquistar y hacértelo por atrás hacértelo con cuidado hacértelo con cuidado con cuidado porque si no ya no le siga ya no explique nada don justo me tengo que ir al servicio informativo le mando un abrazote cuídese cuídese mucho a ver si hay que esté muy bien un abrazo don justo cahuich aquí ahora en café político señoras y señores en café político esta es la información ni más ni menos café político en el mundo mientras el kremlin mientras el kremlin reacciona con cautela y no ha decidido si será un evento de estado la fundación del ex líder soviético mijaíl gorbachev anunció que la ceremonia de despedida del exmandatario tendrá lugar el 3 de septiembre en la sala de las columnas en la casa de la unión de moscú gorbachev será sepultado en el convento novodevich ni junto a su esposa raiza mijaíl serguevech gorbachev el último dirigente soviético falleció el martes a los 91 años tras una enfermedad grave y prolongada según confirmó el hospital clínico central de moscú estados unidos autorizó la primera actualización de vacunas contra el covid-19 con dosis de refuerzo enfocadas en la cepa de omicron lo que de acuerdo con las farmacéuticas ofrece mejor protección la autorización de la administración de alimentos y medicamentos FDA es para las fórmulas modificadas de Pfizer y Moderna esta nueva dosis no se debe utilizar como la primera vacuna los datos de gas infraestructura europa europe la asociación que representa el sector del gas ante las instituciones de la unión europea informaron que los almacenes de los estados miembros llegaron al 80 punto 17 por ciento el 20 al 29 de agosto esta versión la confirmó a través de un tuit titular de la unión europea la titular de la unión europea ursula von der leyen esto quiere decir que las 160 instalaciones de los 18 socios comunitarios con reservas de gas en sus territorios contienen un total de 890 teravatios hora de gas la mitad del gas que anualmente compra la unión europea a moscú café político en méxico el presidente lópez obrador informó que pablo daniel tadel arriola hijo de jorge tadey bringas delegado de los programas del bienestar del gobierno federal de sonora será el nuevo director de litio mx la nueva empresa pública que se dedicará a la exploración y explotación de litio en méxico el titular del ejecutivo federal destacó que pablo daniel tadey arriola es un joven que está terminando su doctorado en harvard sobre medio ambiente y energía energías renovables y que cuando termine sus estudios se incorporará al cargo después de tres años de estar presa en el penal de santa marta catitla rosario robles bernanga se siente resucitada y se alista para ir a dar gracias al señor de las maravillas en la iglesia ubicada unos metros de su casa en la colonia los reyes cuyoacán para recuperar su libertad condicional tranquila la exsecretaria de desarrollo social considera que la prisión preventiva que le dictó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sobrino de Dolores Padierna fue una condena anticipada que violó su presunción de inocencia en el caso de la llamada estafa maestra el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández rechazó que haya división o desaire con el coordinador de Morena en el senado Ricardo Monreal por no haber asistido a la plenaria de la bancada en la cámara alta no dijo yo en mi caso he sido convocado y he asistido no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad en breve entrevista a su arribo a Palacio Nacional se le cuestionó si no hay una división con el senador Ricardo Monreal café político en Nuevo León con el inicio del mes de septiembre el gobernador Samuel García Sepúlveda confía en que vienen buenos tiempos dijo para Nuevo León mediante historias de Instagram el mandatario estatal dio la bienvenida al noveno mes del año y el arranque oficial de la temporada de lluvias al momento dijo se tiene todo listo para poner en marcha este viernes la construcción del acueducto cuchillo 2 dividido en 10 frentes de trabajo se prevé que comience operaciones en 8 o 10 meses con el gobernador del estado Samuel García Sepúlveda como invitado del congreso local arrancó el primer periodo de sesiones del segundo año de labores de la septuagésima sexta legislatura asistieron funcionarios del gabinete estatal como Carlos García Garza Ibarra tesorero del estado secretario general de gobierno Javier Navarro Alfonso Martínez secretario del medio ambiente Marco Valdés secretario de desarrollo regional y agropecuario secretario de seguridad pública Gerardo Pámanes director de agua y drenaje de Monterrey con Ignacio Barragán entre otros Orión suma ya nueve casos de viruela símica Alma Rosa Marroquín secretario de salud en el estado indicó que todos los pacientes se encuentran estables al momento se han descartado 27 episodios y 8 sospechosos se encuentran a la espera de los resultados del indre se exhorta a las personas a acudir al médico ante cualquier síntoma erupción inexplicable en la piel dolor en el área de lesiones de la piel fiebre mayor a 38 grados y medio cansancio dolor de músculos y dolor de cabeza así como ganglios inflamados es parte del cuadro sintomático el periodo de incubación oscila entre 5 y 21 días café político en los deportes Serena Williams una de las mejores tenistas en la historia avanzó de ronda ayer en miércoles por la noche en el último Grand Slam del año el abierto de los Estados Unidos justa que de hecho significará el adiós como ya lo platicábamos la semana próxima pasada de la tenista estadounidense ya que después de este certamen se va a retirar la histórica Serena Williams avanzó de la segunda ronda del US Open al derrotar a la número 2 del mundo para la ATP la propia Annette Contabel tenista a la que superó en set finales de 7-6 2-6-6-2 la estadounidense de 40 años de edad fue aplaudida por todo el público que se dio cita en este partido Sultanes de Monterrey dio una gran estocada a los toros de Tijuana en la frontera regresan a Sultana del Norte con ventaja de 2-0 en la serie de campeonato hoy jueves buscan dar un nuevo golpe de autoridad los equiperos de los Sultanes con un gran picheo han conseguido dominar a la explosiva ofensiva del equipo Astado quien en sus dos anteriores series de playoff habían conectado 39 cuadrangulares en 10 partidos ahora tras dos juegos Tijuana solamente presume de un vuelacercas conectado por Leandro Castro en el séptimo episodio del segundo cotejo la selección mexicana de fútbol perdió 1-0 en Atlanta ante Paraguay todo esto en un duelo amistoso que sirve de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 la escuadra que dirige Gerardo Martino vuelve a decepcionar con partidos previos a la Copa del Mundo y la ilusión de la afición mexicana con el tricolor para lo que venga es poca o nula en lo que respecta al juego ante Paraguay México fue mejor que los sudamericanos tuvieron muchas jugadas de gol pero se toparon con un portero como Anthony Silva que atajó absolutamente todo la frase de hoy en Café Político en la semana dedicada a la palabra moral es de Bertrand Rossell quien dijo y dijo bien la humanidad tiene una moral doble una que predica y no practica y otra que practica y no predica la temperatura en Monterrey la Sultana del Norte 31 grados centígrados mayormente nublado 87.8 grados Fahrenheit en Houston Texas 30 grados centígrados parcialmente nublado posibilidades muy grandes posibilidades de lluvia lluvias de hecho aisladas en algunos lugares de Houston 86 grados Fahrenheit está usted informado redacción Humberto Covarrubias Gómez control de audio el fantasma locutor desde la capital de la radio en América Latina Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga gracias con eso nos vamos con eso nos vamos señores y señores muchas gracias por favor su atención fantasma los controles Covarrubias y Quiroga les dice les deseo y como siempre tengan ustedes muy buenas gracias pasen muchas noches mañana dios primero cuatro de la tarde por aquí nos encontramos hasta mañana gracias por acompañarnos hoy en el café en el café político los esperamos en la próxima emisión esto fue café político